El diseño oficial del Super Saiyan 4 en una mujer Desde el día que fue vista la transformación del Super Saiyan 4 en Dragon Ball GT, el 22 de enero de 1997, en el episodio 34, muchos de los fans adoraron la transformación y después de la finalización de la serie, muchos artistas han creado su propia versión del Super Saiyan 4 en una mujer, pues se sabe que solo se había visto dicha transformación en Goku y Vegeta. 25 años después de la emisión de Dragon Ball GT, los fans por fin recibieron respuesta a una de sus interrogantes, ya que la revista Bijan reveló un diseño oficial de una guerrera en su fase de Super Saiyan 4, la cual es bastante diferente a lo que muchos imaginaban. La revista muestra un pequeño anuncio para el videojuego de Super Dragon Ball Hero, el cual es super popular en Japón. En este podemos ver a un par de personajes del juego, los cuales se transforman en Super Saiyan 4. El diseño para el hombre es muy similar al de Goku y Vegeta, pero el de la mujer nunca lo habíamos visto. En su versión femenina, la transformación mantiene las características típicas, como por ejemplo, pelo por todos lados, orejas, la cola y el cabello negro que transmite poder. Sin embargo, esta mantiene relativamente similar al atuendo de la portada. Mientras que en el hombre se muestra su pecho al descubierto a lo largo de los años, los fans han compartido sus propias ideas de cómo se vería una mujer en Super Saiyan 4. La mayoría de los diseños también cubrían el pecho, pero con el mismo pelaje del personaje. Ahora Super Dragon Ball Hero nos da a entender que en la versión femenina, la usuaria mantiene sus prendas superiores. Este personaje se llama Nod, el cual lleva siendo escudo de Dragon Ball Hero desde hace años, y que ahora ha podido pasar a un siguiente nivel y a un nuevo plano protagonista, puesto que esto desde luego convierte al personaje en uno importantísimo de cara a la historia de Dragon Ball. A pesar de que Dragon Ball Hero no es canon, lo cierto es que son oficiales dentro de la franquicia. ¿Dónde está el báculo sagrado de Goku? Si eres de la vieja escuela, entonces recordarás el báculo sagrado de Goku, el cual llevó con él por bastante tiempo. Y si no lo conoces al ser bastante nuevo viendo Dragon Ball, no te preocupes que yo te resumiré un poco de su historia. Desde el principio de la serie, Goku lo ha utilizado derrotando a muchos de los enemigos de la patrulla roja, y venciendo por ejemplo la afilada espada de Tao Pai Pai y al ninja Púrpura. El abuelito de Gohan se le obsequió a su nieto para que algún día llegase a la torre Karin, y pese a que el báculo sagrado fue un gran instrumento de combate, lo cierto es que con el tiempo, conforme aparecían enemigos más poderosos, Goku se hizo más fuerte, por lo que dejó de utilizar el báculo sagrado, ya que pasó a ser innecesario luego de aprender a volar. Por lo tanto, ¿dónde quedó el báculo sagrado? En Dragon Ball Z, el báculo sagrado apareció varias veces conectando la torre Karin con el templo de Kamisama, ya que su función principal de este era el de conectar ambos templos. Pero, en el capítulo 83 de Dragon Ball Super, Dende ordenó retraer el báculo sagrado para mover el palacio de Kamisama hasta la isla Monstruo para mostrarle a Goku donde vivía el androide número 17. Entonces, como en el anime ni en el manga hasta ahora, no nos dicen qué fue lo que realmente ocurrió con el báculo sagrado, hay dos posibilidades. La primera puede ser que Dende lo haya guardado en alguna habitación especial dentro del palacio de Kamisama, o también existe la posibilidad de que el báculo sagrado haya regresado a su mismo lugar para conectar con la torre Karin. Esto como función de que otros mortales como Yajirobe, el maestro Roshi o Bulma, que no pueden volar, logren llegar al templo sagrado de Kamisama. ¿Por qué Mario Castañeda no dobló Goku en Dragon Ball Z Kai? Cuando Toy Animation anunció que Dragon Ball Z Kai iba a llegar a Latinoamérica, muchos fans de esta parte del mundo se alegraron demasiado, puesto que esta serie iba a traer consigo una nueva versión de Dragon Ball Z, pero esta vez remasterizado con imágenes en alta calidad, además de una historia mucho más compacta y sin relleno. Pero las expectativas de la mayoría de los fans fueron bajando poco a poco, cuando se enteraron que Dragon Ball Z Kai no iba a ser doblada por las mismas voces que marcaron la infancia de la mayoría de los fans. Y esto es sabido por muchos, pero puede que para otros no, y en una entrevista en el calán de Chenron Z, Mario Castañeda reveló la razón por la cual no hizo la voz de Goku en Dragon Ball Z Kai. Y estas fueron las palabras que dijo Mario. Cuando grabamos Z y luego GT, teníamos un acuerdo económico por episodio que tenían una relación con cantidad de frases que tuviera Goku. Cuando vino Dragon Ball Z Kai pedimos el mismo arreglo, no más pero tampoco menos. Y la respuesta fue un no hay presupuesto, entonces yo dije muchas gracias pero no. Como lo dijo Mario Castañeda, no hizo la voz de Goku en Dragon Ball Z Kai, porque no había el suficiente presupuesto para pagar a los actores de doblaje originales. Eventualmente cuando la Toy Animation se enteró que la mayoría de los fans estaban descontentos con las voces que tenían los personajes, llamó a todos los actores de voz originales como Mario Castañeda, René García y el resto de los actores del elenco para la saga de Majin Buu, donde a partir de este arco, las voces volvieron a ser las mismas. ¿Quién es Charlotte? De todos los personajes de Dragon Ball creados por Akira Toriyama, probablemente Charlotte sea el menos conocido. Algo bastante extraño considerando su monstruoso poder. En todo caso, cada vez son más los fanáticos que han descubierto a este Saiyajin y hoy te diré quién es él. Charlotte fue creado especialmente por Akira Toriyama para el videojuego Dragon Ball Legends, por lo que su existencia, aunque no es canónica, sí es oficial dentro de este universo. Se trata de un poderoso Saiyajin proveniente del pasado que nació en el planeta Sadala, es decir, el planeta Vegeta, junto con su hermano gemelo Giblet. Por lo cual su uniforme es el mismo que esta raza guerrera solía utilizar antes de formar parte del ejército de Freezer. Este personaje es el protagonista principal de la historia del videojuego de Dragon Ball Legends. Charlotte luchó contra los malvados Saiyajins del planeta junto con Giblet, quien le explica que el único poder capaz de derrotarlos era la fuerza del Super Saiyajin Dios, mencionando que ambos tienen el potencial de alcanzar dicho estado al ser descendientes del Super Saiyajin Dios de la primera generación y compartir su voluntad honorable. Este Saiyajin fue transportado al presente junto a su hermano gemelo por una fuerza desconocida para formar parte del Torneo del Tiempo, una especie de torneo de las artes marciales en la que los héroes y los villanos de distintas líneas temporales lucharán hasta el final. Su apariencia física es delgada, aunque musculosa, y con respecto a su personalidad, Charlotte es un ser bastante agradable, siendo tan glotón como Goku, Gohan o Vegeta. Curiosamente, cuando Charlotte fue transportado al presente, este guerrero no tenía ni la más remota idea de cómo convertirse en Saiyajin. Sin embargo, tras haber conocido a Goku, así como a varios de los guerreros Z, el Saiyajin pudo explotar todo su potencial, demostrando ser uno de los combatientes más sobresalientes al lograr transformarse en Super Saiyajin Dios en tan solo unas semanas de entrenamiento. Como curiosidad, vale la pena mencionar que el nombre de este guerrero, Charlotte, es una palabra inglesa que a nuestro idioma puede traducirse como Echalote, una especie de verdura muy parecida al ajo. Esta referencia no es sino uno de los tantos juegos de palabras de Akira Toriyama que ha empleado en todos sus personajes desde tiempos inmemorables. La historia de Charlotte no ha terminado, y es muy probable que pasen algunos años más antes de que eso llegue a suceder. En Dragon Ball Legends, actualmente, Charlotte y Ghiblet han logrado ser los primeros Saiyajins fusionados en convertirse en Super Saiyajin Dios. El triste origen del Android 16 El Android 16 fue y es una de las grandes claves de todo Dragon Ball Z. Apareció como rival de Goku y los guerreros Z, pero resultó ser uno de los factores principales para que Gohan pudiera desatar su auténtico poder frente a Cell. Décadas después de su aparición en el manga y el anime, podemos conocer un detalle tan especial como triste de este personaje, su origen. El Android 16 es el único con un pasado íntimamente ligado al Dr. Hero. La clave de la personalidad del Android 16 está precisamente en cómo fue concebido. Sí, es un robot como los Android 17 y 18 en sus orígenes, pero fue creado a imagen y semenjanza del hijo fallecido del Dr. Hero. Akira Toriyama lo llega a explicar en Dragon Ball Full Color, Humanos Artificiales y Cell. El modelo para el Android 16 fue el hijo del Dr. Hero, que murió siendo muy joven. Era un soldado de alto rango de la patrulla roja, pero fue abatido por una bala enemiga. Siempre presente en su corazón, el Dr. Hero le dio al Android 16 un gran poder y un temible mecanismo explosivo. Aún así, no quería que fuera destruido en combate, por eso decidió otorgarle una personalidad amable, lo que acabó haciendo de él un proyecto fallido. Su personalidad y su carácter son lo que más diferenciaba a 16 de sus dos compañeros, como bien pudimos ver en todo el arco de Cell. De hecho, eso es lo que precisamente ha conseguido que sea uno de los personajes más famosos de todo Dragon Ball. Sin duda, un origen un tanto triste de uno de los personajes que llegó a ganarse el cariño de los fans. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!